¿Cómo era? 1,5X más Y menor o igual que 750, ¿no? Y X más 1,5Y menor o igual que 750 Bueno, lo de multiplicar por 10 no vale para nada Pero bueno, si te ha dicho que lo haga, vamos a hacerlo Entonces quedaría 15X Es que te complica, te complica Ahora, tú te despejas la Y en las dos, ¿vale? En la primera quedaría Y menor o igual que 7500 menos 15X partido 10, ¿vale? En la otra quedaría Y menor o igual que 7500 menos 10X partido 15 ¿Sí o no? Vale Sí, da igual Sí, es lo mismo Igual Da igual Y ahora para dibujarlo, tiene un truco, que es este Tú te coges la primera Y sustituyes X por 0, ¿vale? Para dibujarla bien Si sustituyes X por 0, te queda 7500 partido 10, que es 750 Y ahora para sacar el otro punto Ahí está Igual al numerador, porque es denominado de igual Y te saca la X Si es 7500 partido 15 No, no tiene por qué Eso 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 Tú te lo has imaginado Eso lo has soñado tú No, es que No, 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 no Es que Que lo has soñado tú, Quille Vale Me acabo de olvidar y que tu subió el número Y aquí Si X vale 0 Te queda 7500 partido 15 500 Seguramente Pero esto no tiene por qué ser siempre así Vale Y ahora te coge Ya sabes que aquí es mayor que 0 Y aquí es mayor que 0 ¿Vale? Y ahora te dibuja Yo voy ahí De 100 en 100 100 100 200 300 400 500 600 700 800 100 200 300 400 500 600 700 800 Voy a dibujar Esta de azul 0 750 Aquí Y 500 0 Y ahora tengo que saber Que parte me vale Porque esta recta divide al plano en dos partes De aquí para arriba Y de aquí para abajo ¿Vale? Esta La azul Y ahora para saber ¿Qué parte me vale? Cojo un punto ¿Qué punto cojo? El 0,0 Y lo sustituyo aquí mismo En la primera A ver si se cumple o no ¿Vale? Me queda 1,5 por 0 Más 0 Es 0 ¿Es menor o igual que 750? Sí Pues entonces El 0,0 Está en la parte que entra Por tanto La parte que hay que dibujar Esto la de abajo Sí Y ahora voy a hacer la otra De colorado 0,500 750,0 Sería esa recta ¿Vale? ¿Qué parte me vale? Me sale igual que la otra El 0,0 Menor o igual que 750 Me queda la parte de abajo ¿Vale? Entonces ¿En qué parte? Bueno X mayor que 0 Que sería para allá Y mayor que 0 Sería para acá La parte que me vale es esta Y ahora tengo que ver Cuáles son los vértices De esa zona Los vértices son El 0,0 El este Que es el 0,500 Este Que es el 500,0 Y este Que no sé cuál es ¿Cómo hallo cuál es ese? M M M M M Que al Tengo que hacer un sistema Con estas dos rectas Que son las que se cortan ¿Vale? Por igualación Como ya lo tengo de espejar ahí Lo hago por igualación Me queda 7500 Menos 15X Partido 10 Igual A 7500 Menos 10X Partido 15 El 15 pasa multiplicando aquí Me queda 15 por 7500 Menos 15X Y el 10 Este pasa multiplicando aquí Y queda 7500 Por 15 112.500 Menos 225X Igual a 75.000 Menos 100X Y ahora Paso esto Para acá Y me queda 125X Y el 75.000 Para allá 112.500 Menos 75.000 37.500 Así que X es 37.500 Partido 125 300 Espartanos Y la Y Saco sustituyendo 300 aquí Sería 7500 Menos 15 por 300 Partido 10 Da la casualidad De que también es 300 Entonces este punto Este le voy a llamar B A este C Y a este D 300 300 ¿Vale? Vale ¿Por qué esa y no esta? Porque esta no está por debajo de esto No La parte que queda por debajo Es esta Tienen que ser los vértices De esta Que es el área que queda Para optimizar ¿Cómo? Porque hay cuatro Porque hay cuatro Esta figura Tiene cuatro vértices Y ahora me queda ver Qué punto de eso Optimiza la función ¿Cuál es la función Que había que optimizar? Entonces yo me cojo Los cuatro puntos El 00 El B Que es 0500 El C Que es 500 0 Y el D Que es 300 300 Y lo sustituyo en 25X Más 30Y El primero no vale para nada Si no produzco nada Gano 0 En el siguiente gano 500 500 Por 30 15.000 En el otro 25X500 12.500 Y en el último 25X300 Más 30X300 16.500 Entonces lo óptimo Como la mayoría de las cosas En la vida Es el término medio Producir la mitad De cada uno